Hola, somos alumnos del Centro Educativo Guido y Hispano. Hoy estuvimos trabajando sobre el eclipse. Todos los turnos juntos y queremos contarles qué es un eclipse. El eclipse solar se produce cuando la luna se coloca entre el sol y la tierra. Cuando se alinea el sol, la luna y la tierra se producen eclipse total. Es decir, la luna cubre por completo al sol. Lo que ocurrirá hoy, 2 de julio de 2019. Una curiosidad. La luna y el sol parecen del mismo tamaño. Porque el sol es 400 veces más grande que la luna. Pero la luna está casi 400 veces más cerca de la tierra. De esta forma les quisimos informar sobre lo trabajado el día de hoy.